Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Comisión Nacional del Agua dar a conocer el monto del pago anual que hizo cada uno de los titulares de las concesiones otorgadas en el estado de Morelos para extraer agua de entre julio de 2015 y julio de 2016. Este caso, llevado a sesión pública del Pleno por el comisionado Joel Salas Suárez, es un ejemplo de cómo la información pública es fundamental para que la población conozca si las autoridades competentes gestionan correctamente las aguas nacionales, pues a decir del comisionado, esto no debe de ir en detrimento de la disponibilidad y la accesibilidad de agua para cada persona en el país. La construcción de un México sin desigualdad comienza garantizando los servicios básicos a todas las personas y la información pública permite conocer en qué situación se encuentran y qué es lo que hace falta para mejorarlos. El particular que solicitó conocer estos datos se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI porque la Conagua proporcionó un monto global, pero no el pago hecho por cada uno de los titulares de concesiones. En su defensa, el sujeto obligado señaló que el dar a conocer los pagos de manera individual vulneraría el secreto fiscal porque se trata de información proporcionada por los contribuyentes o por terceros relacionados con ellos, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que se encontraba reservada por 10 años. Como resultado del análisis de la información realizado por la ponencia del comisionado Salas, se advirtió que si bien los datos relacionados con los pagos encuadra en aquellos que deben ser protegidos por el secreto fiscal, lo cierto es que su difusión es de interés público. Su difusión implica un interés público mayor, es decir, nos permite transparentar la gestión gubernamental y ejercer la rendición de cuentas para conocer el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión. Con estos elementos, el Pleno del INAI votó a favor de la propuesta del comisionado Joel Salas en la que se modifica la respuesta de la con agua y se le instruyó para que dé a conocer el pago anual efectuado por cada uno de los titulares de las concesiones otorgadas para extraer agua en el estado de Morelos de 2015 a 2016.